Bien amigos, buenas tardes, días, noches, a lo que tengan la oportunidad de estarnos viendo, ya estamos para iniciar la campaña contra el dengue 2021 aquí en Saguayo, estamos en Lomas de Santiago, en el Sedeco de Lomas de Santiago, y bueno, vamos a dejarte el evento, el audio, dos, 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 el audio original de este evento, y pues bueno, va a iniciar la campaña de descacharrización 2021, hay que sacar toda nuestra basura, todos nuestros cacharros, limpiar los lotes baldíos, que de alguna manera, porque imagínate otra vez, el COVID contra el dengue, súmale, súmale, este, cómo nos va a ir. Muy buenos días a todos los que nos ven a través de las redes oficiales del Ayuntamiento de Saguayo y todos los medios de comunicación hoy presentes que nos permiten llegar a toda la sociedad de Saguayo para llevar a cabo el arranque de campaña Todos contra el Dengue 2021. Para llevar a cabo este arranque, el día de hoy se encuentra con nosotros la síndica municipal, la doctora Marilena Manso. Nos acompaña el jefe de judiricción 02 Amor, el doctor Pabel García Morales. Nos acompaña las regidoras Sandra Anaya y María Guadalupe Sánchez. El director de salud del Ayuntamiento de Saguayo, el doctor Rafael Vega Valencia. Oficial Mayor del Ayuntamiento de Saguayo, Jesús Cervantes Canela. Y agradecemos a la pasante del DIF, la doctora Polet Jeremí Segura. Y al equipo de oficialía que estará llevando a cabo esta campaña de descacharización en las diferentes colonias de Saguayo. Para comenzar, escuchemos el mensaje por parte del jefe de judicción de Saguayo, el doctor Pabel García Morales. Muchísimas gracias, señora síndica. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por el apoyo siempre, doctor. Muchísimas gracias por el apoyo a estas actividades de prevención en este 2021. Señoras regidoras, muchísimas gracias por acompañarnos. Pues comentarles que estas actividades de forma prematura iniciamos con las actividades de control y prevención del dengue. Como es sabido por todos ustedes, el año pasado el dengue fue una situación bastante complicada en la región. Y este año esperamos que la situación sea igual. Entonces, es por ese motivo que estamos tratando de iniciar de forma temprana con las actividades preventivas. En el entendido de que, si bien es cierto que hay actividades como la fumigación, como la abatización de los lugares, el punto cardinal para el manejo de las enfermedades transmitidas por vectores, como en este caso es el dengue, pues sigue siendo la eliminación de criaderos. En ese tenor, agradezco muchísimo el importante apoyo y la siempre disposición del Ayuntamiento de Zaguayo para iniciar de forma coordinada con la actividad de eliminación de cacharros. Debo comentarles que esta actividad nace de una reunión que se tuvo hace unos días con los seis municipios, siete municipios más complicados en este tema, que serían Zaguayo, Jiquilpan, Zamora, Jacona, Cojumatlán, Bajacuarán y Ixtlán. Entonces, es importante que estas actividades se empiecen a realizar con la finalidad de estar prevenidos. Regularmente o históricamente se empiezan a presentar los primeros casos de dengue a mediados del mes de marzo, principios del mes de abril, y queremos estar preparados. Queremos estar un paso adelante en el tema de esta enfermedad que se ha vuelto tan común y que ha estado creciendo tanto. Entonces, la intención es ir un paso adelante con el apoyo de los ayuntamientos y garantizar que este año podamos tener un año más tranquilo, al menos en relación con el tema de dengue. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Hacemos también la presencia en este momento del jefe del área de vectores, el doctor Miguel Maganda, y al coordinador también de esta área, Ángel Correa. Muchas gracias por acompañarnos. Y a continuación, escuchemos el mensaje por parte de la síndica municipal, la doctora Marilena Manso. Muy buenos días a todos. Gracias a la jurisdicción sanitaria número 2 y a todo el equipo de vectores que siempre nos apoyan hoy en este caso. Y agradecer también al doctor del DIF, a las regidoras, al jefe de oficialía y a todo el cuerpo del ayuntamiento que va a ser posible llevar a cabo con el arranque a partir del día de hoy esta campaña preventiva para el problema de dengue. El año pasado fue esta colonia una de las más golpeadas con este problema. Por eso es que hoy iniciamos aquí y ocupamos del apoyo de toda la población. Porque este problema no es solamente del ayuntamiento. El presidente Jesús Gómez Gómez, todo el cabildo y todo el ayuntamiento estamos con toda la disposición y apoyar en todo lo que por parte de nosotros sea posible. Pero sí pedimos el apoyo de toda la población en este caso, porque es importante que cada uno en sus casas tengamos la conciencia de lava, tapa, voltea y tira. Pero es muy importante que el almacenamiento de agua esté tapado, esté protegido para evitar que el mosco deposite huevecillos en los depósitos de agua, que a veces la necesidad con la escasez de agua tenemos que hacer. Entonces, también es muy importante limpiar los bordos de nuestras vasijas, porque ahí se quedan los huevecillos. Si nosotros volteamos el recipiente que ya no ocupamos y cuando volvemos a llenar el huevecillo está ahí, si no lo tallamos, vuelve a salir mosco ahí y si ya está este mosco, ya viene, lo puso una hembra que ya traía el problema de la enfermedad, este resurge de nuevo. Entonces, ese es el tema de nunca acabar. Entonces, sí ocupamos el apoyo de toda la población para que limpien patios y azoteas, limpiemos los cacharros. A partir de hoy se da el arranque aquí en Saoayo y en varios municipios va a ser un trabajo en conjunto y sí queremos el apoyo de todos. La verdad es que ese es un problema que sí lo podemos prevenir si también la población nos ayuda. Nosotros tenemos toda la disposición de poderlo hacer. Reciban un saludo del presidente Jesús Gómez Gómez y haremos todo, todo lo que tengamos que hacer para poder prevenir y que nuestra gente no se complique, que nuestra gente no se enferme, que nuestra gente no se muera. Entonces, ayudemos hoy en esta campaña y es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Y también invitamos a toda la ciudadanía a que estén al pendiente a través de las redes sociales de los medios de comunicación, ya que les estaremos haciendo llegar el calendario donde estaremos visitando las diferentes colonias y a través también de perifoneo para que ustedes tengan con anticipación las fechas y puedan sacar a la calle todo lo que es el cacharro de sus casas y así poder prevenir esta enfermedad tan grave como es el dengue. Bien, a la cuenta de tres hacemos el banderazo de arranque de esta campaña y vamos a empezar con la colonia Lomas de Santiago en la escacharización. A la cuenta de tres, una, dos, tres. Con esto damos por iniciado esta campaña para cuidar la salud con más acciones y resultados de parte del Ayuntamiento de Zaguayo que percibe el arquitecto Jesús Gómez Gómez. Agradecemos a todos su presencia y que pasen una excelente tarde. Gracias. Pues bien, amigos, pues es como... Se inicia esta parte de la campaña de descacharización en el municipio de Zaguayo y bueno, vamos a dar espacio para en un momento más hacer entrevistas. Recuerda lo importante que es para este barrio de Colinas de Santiago el sacar los cacharros van a iniciar ahorita por aquí. ¿Qué son los cacharros? Bueno, son todo lo que tenemos en nuestras azoteas, en nuestros patios que de alguna manera no estamos ocupando y que quieres tirar ya, pues hay que sacarlo porque después viene el tema de el dengue, la creación de los moscos, se nos complica y ahorita con COVID más dengue, pues híjole, ya no les platico qué tal nos va y cómo nos ha ido en estos años. Así que hoy invitarte a esta parte que saques tus cacharros y pues desde Zaguayo, Michoacán, mira, en Lomas del Santiago, mandarte saludos, invitándote que nos ayudes a compartir esta transmisión especial, esta transmisión en vivo y en un momento más vamos a ver si podemos entrevistar al doctor Pabell. ¡Vámonos pues! COVID, dengue, hay que prevenirlo, cuidémonos todos, hasta la próxima.